Con el propósito de implementar el proyecto educativo regional PER en su totalidad, el próximo año se espera iniciar el proceso de elaboración del diseño curricular lambayecano, así lo informó el gerente regional de educación Edilberto Bardales Román. A ese PER lambayecano como parte de su implementación está el diseño curricular regional, ese diseño curricular regional es el que nos falta y para ello estamos constituyendo las comisiones, los equipos de trabajo, posteriormente a ello vienen las convocatorias porque aquí tienen que participar todos los actores de nuestra comunidad educativa a nivel de la región. La meta es trabajarlo en el 2012, iniciarlo y concluirlo también en el 2012, a fin de que para el año 2013 ya trabajemos un currículo propio para nuestra región. El gerente también se refirió a los procesos administrativos que existen en su sector, señalando que estos se desarrollan en las UGELs correspondientes a fin de determinar la comisión de faltas funcionales. Los procesos administrativos se tratan en cada unidad ejecutora, vale decir lambayecano que tiene su comisión de procesos administrativos, tiene su propio CADER también que es la comisión de atención de denuncias y reclamos, de igual manera sucede en Ferreñafe y en Chiclayo. No tenemos todavía cifras exactas, pero se las vamos a proporcionar, no hay ningún problema. Verdales Román negó que durante el año profesores y directores de colegios que hayan sido merecedores a sanciones administrativas estén depositados como trabajadores de la Gerencia Regional de Educación o de las UGELs. Quiero decirles que no hay ningún director y ningún profesor ahorita en esta gestión que se está quedando como trabajador permanente en la sede regional y en las sedes ejecutoras de las UGELs de Lambayeque, de Ferreñafe y de Chiclayo. ¿Quiere decir que no hay ninguno sancionado? Ah, si hay sancionados, a lo que voy es a que se van a quedar como trabajadores de planta, no eso de ninguna manera. ¿Cuál ha sido? Una vez sancionados tienen que cumplir su sanción y en base a lo que determinen su sanción se toma la mejor decisión. Por ejemplo, hay algunos que tienen como sanción reasignar a otra institución educativa. Eso tiene, estamos, cada unidad ejecutora estará buscando a la institución a donde deban ser reasignados estos trabajadores. A nivel de trabajadores, de directores de instituciones educativas tenemos un promedio de cinco directores. ¿Sancionados ya? No, algunos están en proceso, en proceso, sí, están en proceso. ¿Y sancionados hay dos? Dos, sí. Que también la unidad ejecutora que es el UGEL Chiclayo está buscando las instituciones a las cuales deban ser reasignados estos trabajadores. Finalmente, el funcionario regional aseveró que se están realizando las coordinaciones a fin de emprender una campaña por el primer día de clases, en razón que el año electivo 2012 se iniciará oficialmente la primera semana de marzo. El Ministerio de Educación y la Gerencia Regional de Educación, y en base a los compromisos también asumidos por el gobierno regional de Lambayeque, nos estamos abocándonos también a una movilización social para el primer día de clases. Eso significa que todos nuestros niños deben estar en las escuelas.